Música Si usted anda en busca de un lugar para realizar una reunión importante, la fiesta de la oficina o boda, Fogos Rodicio se pone a sus órdenes y le ayudan a planear esa ocasión especial. Evelyn Esquivel, ejecutiva de eventos, nos habla al respecto. Hemos enfocado mucho en la parte social, bodas, cumpleaños, baby shower, despedida de soltera o cualquier celebración especial también como pedidas de mano o eventos sorpresa y también la parte corporativa, lanzamientos, cenas especiales o charlas que muchas veces incluyen desayuno, almuerzo, coffee break. Música Nos gusta dar el servicio integral que se ocupa en decoración, centro de mesa, algún show, forward, número de mesa, cualquier detalle en logística que se pueda requerir, escenografías, equipo audiovisual para que les quede todo completo. Música ¿A qué número se pueden comunicar? ¿En caso están interesados? Bueno, sería el 89331321 y también todos nuestros paquetes van ligados siempre a alimentos y bebidas. Música 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 Música